Buenos días, niños. Espero que todos estén bien. Vamos para más una clase mediada por la tecnología. Vamos. Bueno, muchachos, hoy, 6 de mayo, en la clase de español, vamos a revisar los ejercicios de la página 39 relacionada a las partes del cuerpo. ¿Sí? Y vamos a comenzar el capítulo 2, unidad 2, llamada Vida Saludable, y en ella vamos a ver algunos alimentos. Muchachos, este ejercicio les había quedado de tarea y lo tenemos en la página 39. Vamos a revisar, por favor. ¿Sí? ¿Qué palabritas ustedes encontraron ahí? Vamos a ver. Déjame colocar. Frente, sí, frente, cabeza, pierna. ¿Sí, muchachos? Ayuden ahí. Pierna. ¿Vamos primero para las horizontales? ¿Sí? Horizontal hay otra, aquí, ¿no? Pelo, 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 oreja, recuerden horizontales, muchachos. ojos, 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 sí, ¿sí? ¿Será que se nos quedó algún horizontal? Bueno, después vamos viendo. Vamos para la vertical, ¿sí? Aquí tenemos uno, ¿no? Boca. ¿Cuál más? Brazo, ¿sí? ¿Cuál más, muchachos? Barriga, sí, estamos ahora en verticales. Barriga. ¿Cuál más? Vamos a ver, pecho, ¿cierto? Pecho. ¿Sí? 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 ¿Cuál más, muchachos? Mira, se nos fue esta en la horizontal, muchachos. Nariz. También está en la horizontal. Nariz. ¿Qué más? Tenemos aquí vertical, pie, sí. Tenemos, ¿cuál más? Mano, sí. Vertical también. ¿Cuál más? Hay otra. Tenemos una. Vamos a las horizontales. Contando conmigo. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece. ¿Sí? Vamos a ver cuántos había que buscar. Trece. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce y trece. ¿Cierto? Entonces, están perfectas. ¿No es así? Sí, muchachos. Ahora, ¿qué ustedes tendrían que hacer? Diseñar su muñequito. ¿Sí? Vamos a ver si conseguimos algún, un muñequito aquí. Un, la nariz, la boca. Vamos a tener que hacer, vamos a colocarle aquí. Vamos a colocarle aquí un zapato que ustedes creen. Vamos a colocarle aquí unos cordoncitos. ¿Cierto? Estos son los cordones, muchachos. ¿Sí? Los cordones de los zapatos. ¿Sí? Vamos a hacerle unos bracitos. Vamos a hacerle unos bracitos. Sí, vamos a colocarle pelitos. Unos pelitos por aquí. Vamos a colocar, vamos a colocarle aquí. ¿Cierto? Esas son las mangas, muchachos. ¿Está bien? Y vamos a colocarle aquí el nombre del colegio. ¿Sí? ¿Sí? Vamos. Con seguridad, el de ustedes quedó mucho mejor que el mío. ¿Sí? Sí, muchachos. Vamos para la próxima. Muchachos, ahora vamos a leer, escuchar y cantar. ¿Sí? ¿Vale? Tres veces. He jugado todo el día, he subido, he bajado, he caído y levantado. Estoy cansado, estoy cansado. Me duelen los pies, me duelen las manos, me duelen las piernas, me duelen los ojos. He jugado todo el día, he subido, he bajado, he caído y levantado. Estoy cansado, estoy cansado. Me quiero dormir, no voy a salir de esa cama hasta mañana. Porque mañana, porque mañana voy a jugar todo el día, voy a subir y a bajar, a caer y a levantar. Voy a cansar, voy a cansar y a volver a empezar, a empezar. He jugado todo el día, he subido, he bajado, he caído y levantado. Estoy cansado, estoy cansado. La segunda vez, ¿sí? He jugado todo el día, he subido, he bajado, he caído y levantado. Estoy cansado, estoy cansado. Me duelen los pies, me duelen las manos, me duelen las piernas, me duelen los ojos. He jugado todo el día, he subido, he bajado, he caído y levantado. Estoy cansado, estoy cansado. Me quiero dormir, no voy a salir de esa cama hasta mañana. Porque mañana, porque mañana voy a jugar todo el día, voy a subir y a bajar, a caer y a levantar. Voy a cansar, voy a cansar. Y a volver a empezar, a empezar. He jugado todo el día, he subido, he bajado, he caído y levantado. Estoy cansado, estoy cansado. La última vez, bien fuerte. Vamos a cantar, ¿sí? He jugado todo el día, he subido, he bajado, he caído y levantado. Estoy cansado, estoy cansado. Me duelen los pies, me duelen las manos, me duelen las piernas, me duelen los ojos. He jugado todo el día, he subido, he bajado. He caído y levantado, estoy cansado. Estoy cansado, estoy cansado. Me quiero dormir, no voy a salir de esa cama hasta mañana. Porque mañana, porque mañana voy a jugar todo el día, voy a subir y a bajar, a caer y a levantar. Voy a cansar, voy a cansar. Y a volver a empezar, a empezar. He jugado todo el día, he subido, he bajado, he caído y levantado. Estoy cansado, estoy cansado, estoy cansado. Sí, muchachos. Vamos a identificar las partes del cuerpo que fueron mencionadas en esa canción. Sí, vamos línea por línea. Sí. ¿Cuáles son? He jugado todo el día, he subido, he bajado, he caído y he levantado. Estoy cansado, estoy cansado. Me duelen los pies, me duelen las manos. ¿Cuáles? Eso. Pies y manos. Me duelen las piernas, me duelen los ojos. ¿Cuáles? Piernas y ojos. He jugado todo el día, he subido, he bajado, he caído y he levantado. Estoy cansado, estoy cansado. Me quiero dormir, no voy a salir de esa cama hasta mañana. Porque mañana voy a jugar todo el día, voy a subir y a bajar, a caer y a levantar. Voy a cansar, voy a cansar y a volver a empezar, a empezar. ¿Cierto, muchachos? Muchachos, este ejercicio de la página 41, ustedes lo van a hacer de tarea. ¿Qué ustedes van a hacer? Van a ir al anexo de la página 5 del material de apoyo y van a montar los dos dados que ustedes tienen ahí. Tienen dos dados, uno con colores y el otro con las partes del cuerpo. Ustedes van a montar los dados y cómo ustedes van a jugar y montar su bichito, ¿no? ¿Qué ustedes van a hacer? Van a tirar los dados y ahí les va a salir un dado con una parte del cuerpo y con un color. Y entonces ustedes van a ir dibujando su bichito en ese espacio que ustedes tienen acá. ¿Cierto? No se preocupen si él sale todo disparejo. ¿Está bien? No se preocupen. ¿Combinado? ¿Sí? Muchachos, vamos para la página 42. En este capítulo vamos a aprender los nombres de algunos alimentos y a decir lo que nos gusta o no nos gusta. Miren esta imagen. Aquí tenemos los niños a la mesa y acá preparando los platos, ¿sí? Vemos que en este plato tenemos huevo, carne y ensalada de tomate. Sí, acá una sopa, ¿sí? Muchachos, vamos a leer, escuchar y hablar ese diálogo que tenemos en la página 44. Vale, vamos tres veces, ¿sí? ¿Qué vamos a comer en el almuerzo hoy, mamá? Vamos a hacer arroz, ensalada y pollo con legumbres. ¿Podemos usar el brócoli? Me gusta mucho arroz con brócoli. Sí, podemos. A mí me gusta que el pollo colorido. ¿Pollo colorido? Ah, sí, es con zanahoria y pimientos rojos, verdes y amarillos. No te preocupes, ya los estoy cortando. ¡Mmm, qué rico! Segunda vez. No te preocupes, ya los estoy cortando. ¡Mmm, qué rico! La tercera vez, ¿sí? ¿Qué vamos a comer en el almuerzo hoy, mamá? Vamos a hacer arroz, ensalada y pollo con legumbres. ¿Podemos usar el brócoli? Me gusta mucho arroz con brócoli. Sí, podemos. A mí me gusta que el pollo colorido. ¿Pollo colorido? Ah, sí, es con zanahoria y pimientos rojos, verdes y amarillos. No te preocupes, ya los estoy cortando. ¡Mmm, qué rico! Sí, muchachos. Muchachos, ahora vamos a identificar los alimentos que aparecen en ese texto. ¿Sí? Identifiquen. ¿Qué cosa es eso? ¿Saben? ¿Tienen idea de qué es? Arroz, lo que está natural. ¿Y ahora? ¿Qué cosa es eso? ¿Tienen idea? Fue mencionado en el texto. ¡Ensalada! Y ahora, ¿qué es eso? ¿Se parece? ¿Qué? El pollo. Eso, pollo. Y ahora, ¿qué cosa es eso? ¿Qué? Brócoli. Y ahora, ¿qué es? ¿Qué es eso? Zanahoria. ¿Y ese? Yo les digo que puede ser de varios colores. Ese es pimiento amarillo, pero existe verde. Rojo. Muchachos, después de haber escuchado ese texto, haber relacionado ese vocabulario, vamos a realizar esa actividad. ¿Sí? Él les dice, ¿conoces los alimentos que los niños están usando para preparar el almuerzo? Esos mismos que vimos ahora, ¿no? ¿Qué ustedes van a hacer? Van a ligar las figuritas con las palabritas. ¿Vale? ¿Sí? Y revisamos eso la próxima semana. ¿Vale? Se van practicando, van memorizando ese vocabulario. ¿Sí? Hasta la semana que viene, entonces. ¿Sí? 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 Gracias.